Miren, aquí está la naranja que les exprimimos para el jugo. Ustedes logran ver. ¿Saben dónde están? Miren, me faltó mesa para poner los nutrientes que tiene la naranja. Me faltó mesa. Pero uno más abandonado es este que está aquí. ¿Ven qué es lo que dice aquí? Fibra. Este es el más abandonado. Y la fibra es antiinflamación, anti-SARCOV-2, anti-COVID-19, anti-influenza y anti-diabético y anti-partensivo. La fibra. Y lo que hay en el jugo es no hay fibra. Miren, todos estos nutrientes, sobre todo el que tenemos aquí, tenemos vitamina A, vitamina C, tenemos beta-carotenos, hierro, calcio, sobre todo potasio, magnesio, fructosa, están aquí, miren. Están aquí. Oiga, doctor, entonces los alimentos son medicina. Pero claro, y los alimentos también nos pueden enfermar. ¡Gracias!